El perfil con Martín Pérez Voy con mi primer chiste, ¿listo? Estaban haciendo las porras de un colegio Y la profe le decía a los niños ¡Niños! ¿Dónde están sus papás? Y los niños, ¡no sé! ¿Dónde están sus mamás? ¡No sé! ¿Quiénes somos? Orfanato San José Juan Giraldo, hola Juan, ¿cómo estás? Bien Bueno, Juan, cuéntanos ¿Cómo es tu faceta como humorista o es tan cómica? Me considero divertido Tonto, estúpido Pero me gusta hablar como de cositas pulladoras Pero entre lo divertido Poder hablar de cosas fuertes, pero divertido ¿Caleño? ¡Caleñísimo! Demasiado ¿Por qué es tan cómica? Por un error de la vida Yo quería ser futbolista ¿Y esto te ha llevado a grandes escenarios? Gracias a Dios he conocido muchas partes del país Gracias a la comedia ¿Para usted lo principal de hacer una rutina ¿En qué se basa? En que sea honesto Que uno crea lo que está diciendo No importa si estás hablando de zapatos O si estás hablando de Hitler Pero que sea honesto Yo sentado en el mío No en el mío O sea, en el asiento No me da la Y una niña indignadísima Uy, no, definitivamente se acabaron los caballeros en la ciudad Yo, no señorita, acabaron los puestos Se me ragan Y para esto desarrolló una estrategia Si ustedes la quieren utilizar Úsenla Funciona Se los juro Por Goku Funciona Son dos estrategias La una Fin de una discapacidad mental Suena Pero funciona Es muy sencillo Se lo tiene que meter el cuento en la cabeza Usted entra Abre la puertica acá Entra al masivo Y hable de la siguiente manera Hijitos Estas carnitas Estos huesitos Necesitan sentarse Y si no me dan un asiento Les doy en la cabeza Eso es una discapacidad mental notoria ¿Listo? Y si no Finjan una discapacidad física Pero a lo bruto O sea, pero créanse el papel Tarjeta del mío en la mano Y con toda la actitud del mundo Miren al frente Y de ahí para adelante Hay que creerse el personaje O sea, no hay que abandonarlo nunca No es que usted diga Pampalita y chao tontos No Lo matan Créaselo Créaselo hasta el punto Que usted le suele el teléfono Y Mi amor eres tú Ah, va a ser el mío otra vez ¿Cuál ha sido su mejor presentación? No podría decir una mejor presentación Se recuerdan más las malas No porque las buenas sean muchas Sino que uno se para hacer lo que a uno le gusta Para mí todas son las mejores Porque estoy haciendo lo que me gusta ¿Y cuál han sido las malas? La peor función que yo he tenido en mi vida La peor Es que hay tantas Cuéntela, cuéntela La que más lo marcó usted La peor que he tenido en mi vida fue en el teatro R101 en Bogotá En el club más antiguo de comedia de Colombia Habían por ahí unas 10 personas Y el resto del público eran como 30 comediantes Y eso es horrible O sea, hacer comedia en frente de comediantes es lo peor Entonces, me hicieron bullying No se reían Salí llorando Ahora, uno de colombiano se da cuenta Que no hay papel higiénico en un país Y uno arma negocio Pero Compran un container lleno de papel Scott Y a traficar a venezuelano Que marca Psst Chamo Papi Le tengo el doble hoja Ahí hay plata ¿Usted cuando inició a hacer comedia Pensó en algún momento Llegar a conocer Bastante de este mundo de la comedia Y quedarse ahí en ese momento Y decir Bueno, esto es lo que a mí me gusta Esto es un momento que quiero Y hacer esto como profesión Claro, o sea Uno inicia por una razón Como por pasión Porque le gusta Porque le gusta hacer reír a la gente Pero además de eso Cuando a usted le pagan Uno se enamora más La motivación El dinero O sea Te están pagando por trabajar en algo Que te estás divirtiendo Desde que te parás Hasta que te salís del escenario En todo lado Hay un paisaje En todo lado En todo lado Hay un Paisa En Dubái Vendiendo chocorramos Listo Bien Vende chocorramos Lo puede buscar en Google ¿Sabe cuánto Los vende el desgraciado? 15 dólares ¿Cuánto cuesta un chocorramo En este país? 800 800 Mil 800 Coma Mil 15 dólares O sea 15 y 4 15 dólares El dólar está caro Pero el colombiano lo compra Porque no es un Pero es capaz de que Dame dos Y hay leche Somos así ¿Qué persona Colombiana E internacional Que hace San Comedy Admira a usted? Aquí en Colombia Dos personajes Antonio Sanín Y Diego Camargo ¿Por qué? Porque son muy honestos Son muy sinceros Su Su forma de ser en el escenario Es muy divertida Y es muy sincera No se esfuerzan Pues a hacer reír ¿Y internacional? Un reconocido internacional Que digas Internacional Me gusta Dani Rovira Freddy El Regio Luis Piedradita Difuntos Bill Hicks George Carlin ¿Con cuál se identifica usted más? ¿Con quién me identifico yo? La verdad Así como con la locura Y la vaina Así como irreverente Yo diría que Me gusta ser estúpido Como Jim Carrey Como Robin Williams Hay un colombiano Alquilando Hay un país Alquilando alfombras En Tierra Santa Llévenla mijo Llévenla a la alfombra Y a la isla Y la alquilando ¿Piensa usted que en Colombia O más en Cali Le falta mucho Que la gente conozca Este tipo de profesión Y este tipo de humor Porque es un tipo de humor Diferente ¿No? Considero más bien que Además de que falte Que lo conozcan Falta que lo valoren Y que lo consideren Una profesión Porque la gente Lo considera como un hobby O sea como que uno hace Esto de parche Y no, esto es un trabajo O sea a uno le toca Sentarse Escribir sus rutinas Lograr un show De una hora De material Tú puedes Durar seis meses Un año Dos años Creándolo Entonces Falta mucho Para que eso se logre Para que sea una cultura De la comedia en Colombia Y apenas llevamos 15, 16 años Haciéndolo en este país En Estados Unidos Llevan dos siglos Entonces vamos Ahí vamos Pero vamos bien Vamos a buen ritmo El portugués es muy fácil Usted le pregunta ¿Vos es verdad portugués? Se te da una Sí, sí A vos le gusta Portugués Sí, sí Agregue las letras C-N-H-O Al final de cualquier palabra Y la hace La hace bien Ahora Uno cree que En Latinoamérica Los más egocéntricos Son los argentinos Y no, no Son los brasileños Dialogue con un brasileño Oiga Qué caipirinha tan rica Qué caipirinha tan rica La más deliciosa Du mundo Oiga El fútbol de acá Es exquisito Ronaldinho Ronaldo Rivaldo Qué chimba El mejor fútbol Du mundo Oiga Qué favela La más fea Du mundo ¿Dónde usted aprendió A hacer stand comedy? Personalmente Aprendí en Estados Unidos Con libros Un libro que se llama The Comedy Bible De Judy Carter Leyendo También aquí en Colombia Se puede aprender Por medio de talleres Como las vacas grandes De la comedia Los senseis Dictan talleres Entonces esa es otra manera De aprenderlo Y digamos que uno ingresa De tres formas O sea O porque usted es chistoso O porque es disciplinado Y tiene ganas O porque tiene el don O sea La magia Los argentinos No son tan egocéntricos Pero uy vea Yo voy a confesar algo Soy 100% heterosexual Pero a mí me habla un argentino Y yo la pienso Esa magia es como Borofón con audio A mí un argentino me dice ¿Y vos qué? Es suyo ¿Y qué vas a hacer? A chupársela Si me da Habla muy rico Habla muy delicioso ¿Qué diferencia hay entre Una persona que cuenta chistes Comenzados felices A una persona que hace Stand-up comedy? La diferencia Es un poquito como Suena feo a veces Pero para nada O sea No es feo La verdad es que El cuenta chistes Tiene una capacidad De la chispa O sea Como el carisma Y una capacidad De mnemotecnia O sea Retentiva Acumular muchos chistes En la cabeza Y echarlos Nosotros también Utilizamos la mnemotecnia Pero el material Es más propio O sea Tú como cuenta chistes Puedes contar un chiste Y yo como cuenta chistes Puedo contar ese mismo chiste Pero yo como comediante De stand-up No puedo contar Tu misma rutina Porque es tu rutina Sería plagio Es como La diferencia Pero igual Es una única finalidad Y es hacer reír Bueno Juan Estamos en una franja De nuestro programa Que se llama En la mira En el cual consiste Que yo te hago Preguntas rápidas Y tú me respondes Lo más rápido posible ¿Ok? Bueno empezamos Rutina Comedia Escenario Cali Colombia Águila descalza Público El caleño Humor Juan Giraldo Risas Juan Giraldo Complejos Complejos Juan Giraldo Miedo Escenario Stand-Comedia Internacional Bill Hicks El escenario Donde usted quisiera Participar Un especial en HBO O en Comedy Central ¿Qué lo asusta? La comedia ¿Qué lo ofusca? La vida La música Salsa Instrumento Toco timbal Cantante favorito Cantante favorito Los hermanos Lebron Libro favorito Libro favorito The Comedy Bible Peor rutina Las mías Mejor rutina Las mías La mitad de las malas Son buenas ¿Dónde lo podemos encontrar a usted? En las redes sociales ¿Dónde podemos ver sus rutinas? ¿Dónde podemos ver sus presentaciones? Sus próximas presentaciones ¿Qué viene? ¿Qué lo bueno que viene Juan Giraldo? Cuéntenos Bueno Pueden ver toda la información Acerca de mis rutinas Y mis próximos eventos En Arroba Don Juan Giraldo En Twitter E Instagram Arroba Don Juan Giraldo Y en Facebook Me pueden encontrar como Juan Giraldo Bueno ¿Y por qué Don Juan Giraldo? Porque soy un conquistador ¿Usted no cree que...? Bueno mi gente Esto fue aquí En Reality Show TV Con Juan Giraldo ¡Suscríbete al canal!